Aquí se celebran las mesas, cuando moría una persona, y este es el cementerio del pueblo armero, y esta es la avenida donde me encuentro, es del lado de los niños. Este murió el 21 de mayo de 1972, a tres años que se espera en la balanza. Alguna persona todavía trajo rosas o flores para alguno de acá, porque no se ve muy viejas. ¡Gracias! 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 Por el atrás.